Con los precios promocionales que ofrece la temporada baja, seguimos conociendo Europa. Hola, ¿cómo están? Los vamos a invitar desde Cuobadis a conocer el sur de Italia. Por ejemplo, visitaremos en este programa Sicilia. Sicilia fue un lugar de paso de culturas. Toda la historia del mundo pasa por Sicilia. Podemos ver, por ejemplo, en Palermo, que es una de las tres ciudades más importantes, y las otras son Catania y Messina. Pero en general, todo Sicilia conserva muestras tales como las mejores conservadas de la época de la Grecia clásica. Selinunte, Agrigento, Siracusa, Taormina. Sicilia, cuya perfección arquitectónica se destaca sobre el marco que brinda la naturaleza. Sicilia es un placer para conocerla. En ella se destacan las siluetas de campanarios de cada pueblo que tiene su procesión religiosa con sus santos patronos que no han dejado olvidar a los héroes mitológicos cantados desde la lejana época de Homero que también incursionaron en ella. En fin, de ahí, desde Sicilia, uno puede continuar, por supuesto, hacia arriba, visitando Nápoles, Pompeya, Capri, Amalfi, Positano, que es un balneario ya famoso desde la época de los antiguos romanos. Y como siempre se dice, todos los caminos conducen a Roma. Podemos visitar Roma para ver esa ciudad eterna y continuar hacia la ciudad de aquel pequeño gran santo, San Francisco de Asís, con sus obras de arte y, por supuesto, Siena, Florencia, Bolonia, Padua, Venecia y recorrimos Italia. ¡Gracias!